Música 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 KBTC is a rehabilitation centre for the intellectually challenged people. para los niños y jóvenes. Es un centro de vocación y rehabilitación basado en el sistema de comunidad y de la comunidad. Nosotros comenzamos a la ciudad en 1991. Nosotros comenzamos a la ciudad en una pequeña ciudad. Pensamos que ahora tenemos tiempo. La gente tiene tiempo para entender. Los niños pueden ser entrenados para vocaciones. Pero en el mismo año, desde el año 1992, tenemos tantas admisiones que tenemos una pequeña planta. Eso no es suficiente. Entonces, tenemos que ir a un lugar más grande. Porque no hay fondos, entonces, nos fuimos a DHA. Entonces, nos solicitamos, si tenemos un lugar más grande para nosotros. Dehaza, en ese momento, en el año 1991, la brigadier. Él era muy agradable, muy agradable. Él nos dijo, que esta es una planta, que era una planta, que era una planta, que era una planta, pero no había sido utilizada. Entonces, veamos. veamos. En la planta, que este edificio es muy pequeño. Después de la DHA, la gente dice que este edificio es muy pequeño. Y a ustedes ver cómo beneficios de los niños. Y cuántos de los niños en la sociedad. Ellos son los trabajadores de la sociedad. instead of being a burden in the society so and they agreed to that and they and they appreciated it very much and they built in this second building for us and the building masha'Allah again it's a it's a reach it's a saturation period i mean this is it's going to be the coolie jagan yeah it could go not utilize it and it's this is going on me a call building the theater said joke a hospital you have a sink a or not a de los niños y ayer, de los países y ayer, de los pueblos y en los pueblos, de los pueblos y en los pueblos. se puede trabajar mucho mejor porque no hay cigarrito break, no hay chai break. Los trabajadores de la normalidad, trabajan con la fuerza de la gente. Nosotros hemos tenido 500 personas de empleo, también hemos tenido 17 casas, los dos de los que han perdido, más allá de los que han perdido, más allá de los que han perdido. Necesitamos un lugar más grande para que puedan tener mejores facilities para las personas que no tienen. Ahora tenemos que tener un lugar de tierra, para las wheelchairs y otros que no pueden caminar. Y hay muchas disabilidades que no han sido catered por KVTC. Siempre es debido a la falta de espacio. Esto es lo que KVTC está tratando de hacer. Tener la disabilidad. Estamos animando a hacer un cambio en nuestra sociedad, para que los jóvenes que están frustrados y no tienen nada, puedan venir a tener vocación y hacer cosas que son usados en la sociedad y que pueden ser útil en la sociedad. Ellos se han convertido en una sociedad. Ellos se han convertido en una sociedad. Ellos se han convertido en una sociedad. Ellos que pueden invertir a suqu significance. Ellos que pueden Norman, obviamente. Ellos que pueden organizarse a sus Silencias. Ellos que pueden convertirme el tiempo. Ellos que puedenні��se las personas de él, como profesores, como entrenadores, como profesionales. Hay tantas habilidades que puedes entrenar a todos. Me siento que nadie es una disabilidad. No hay una disabilidad. Todo el mundo es capaz de hacer algo o algo. Let's sit together and find what are the abilities that we can bring out in every person rather than find the disabilities. Let's talk about it.